Por primera vez en Jalisco, se abre la posibilidad de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirme una sentencia de 50 años por un caso de feminicidio y que se obligue al Estado a la reparación integral del daño a los deudos de la académica Imelda Virgen Rodríguez, quien hace cinco años fue asesinada por órdenes de su esposo, Gilberto Vásquez, preso en el penal de Puente Grande. La abogada Alejandra Cartagena López, vicecoordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM México, dijo que la reparación integral se refiere a que el gobierno de Jalisco incluso tiene que expresar una disculpa pública a la familia Virgen al haber sido incapaz de garantizar la seguridad de Imelda a una vida libre de violencia. La reparación integral, decirles que es la primera vez que se pide en el Estado de Jalisco, que es esta reparación que la sentencia de campo algodonero que tiene el Estado mexicano nos habla que estas reparaciones integrales no solo son las reparaciones condenatorias, sino una reparación más integral, más abierta y que tiene mucho que ver con una sentencia transformadora, que esto que le pasó a Imelda no le vuelva a pasar a otras familias, a otras mujeres, a otras niñas. Una de las cosas más importantes es esta verdad, justicia, reparación integral por parte del Estado. Alejandra Cartagena y familiares de Imelda Virgen acudieron al Palacio de Justicia para hacer visible el caso y buscar una entrevista con los magistrados de la décima sala de lo penal, Antonio Fierros Ramírez, Sabás Ugarte Parra y Federico Hernández Corona, así como con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves. Los magistrados de la décima sala están ante un hecho histórico de marcar precedente que por primera vez en Jalisco tengamos una reparación integral conforme a los estándares internacionales a los que está obligado el Estado mexicano y por supuesto todos estos funcionarios y los magistrados. No tenemos claro que los magistrados conocen los estándares internacionales que están formados y capacitados en perspectiva de género y derechos humanos. Solo venimos a reiterarles que estamos aquí, que estamos apoyando, que estamos vigilantes, no solo la familia de Imelda, sino todas estas redes de las que somos parte clave a nivel regional. El próximo jueves, la familia Virgen y la abogada coadyuvante del caso de Imelda Virgen, Alejandra Cartagena, serán recibidos en audiencia por el titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro Esteves. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.